...a Julieta Cardoso, hermana de la persona cual hoy fue motivo de este allanamiento que se llevara a cabo, se está llevando a cabo en nuestra ciudad. Julieta, Jorge Lichetti te da duda, buen día, ¿cómo te va? Sí, buenos días, mire, no lo escucho muy bien, ¿me dijo Jorge? Jorge Lichetti. Sí, Jorge, dígame. No, bueno, sabemos que hoy se está llevando un allanamiento en el marco de lo que es la investigación de la desaparición de su hermano. Sí, 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 sí. ¿Qué sabe usted de eso? Estoy al tanto por otro medio de Varadero que me llamó para darme la noticia, bueno, y que me confirmaron de que se está produciendo un allanamiento en la casa. Está bien. El fiscal Manso recién nos decía que había sido una denuncia, pero que, bueno, no nos manifestó desde quién venía, ¿no? ¿Usted conoce la procedencia de la denuncia que la efectúa? No, 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 no la conozco, pero yo también hablé hace un rato con el doctor Manso, no, no me confirmó quién había hecho la denuncia, no, no me confirmó nada. ¿Usted fue una de las personas que en reiteradas oportunidades salió a reclamar por esta causa donde se estaba investigando la desaparición de su hermano? ¿Siguió trabajando sobre ella, quizás más en silencio, o siempre trató de estar al pie del cañón, como quien dice, para tratar de que algún día se pueda llegar a la verdad? Mire, yo la última, inclusive el fiscal que tiene hoy la causa, no lo conozco, sí tenía conversación con el doctor Gianorio de acá de San Nicolás, pero después la causa de él pasó a San Pedro, a este, al doctor Manso, pero no, no, no lo conocí, no lo conocí al doctor Manso, nunca tuve conversación con él. Las últimas conversaciones que tuve, ya le digo, fue con el doctor Gianorio, pero ellos me, o sea, me comentó él que iban a seguir en la investigación de la búsqueda de su paradero. Está bien, usted está viviendo en Rosario, ¿verdad? No, no, yo vivo en San Nicolás. En San Nicolás, está bien, o sea que puede estar cerca de la causa. Escúchenme, Julieta, ¿usted tiene relación con la esposa de su hermano? No, 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 ninguna relación porque ellos vivieron, cuando los chicos eran chiquititos, vivieron acá en San Nicolás, después se fueron a Varadero y no, nunca más tuve relación. Con ellos nunca más vino San Nicolás, así que no he tenido relación. Está bien, me recuerda perfectamente el año, porque yo recuerdo la fecha del 2 de abril, pero no recuerdo el año. El día que desapareció mi hermano, es el 3 de abril del 2008. 3 de abril del 2008, 11 años, se van a cumplir ahora. Claro, sí, sí, sí. Está bien. 10 años hace, se desapareció. Disculpe que sea infidente, ¿usted por qué deja de tener relación con la mujer de su hermano? Porque ella nunca tuvo relación con mis padres ni con nosotros. Ajá, pero ¿y ustedes nunca le pidieron explicación a ella de la desaparición? No, 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 para nada porque ella nunca, incluso no estaba muy bien, o sea, las relaciones no estaban buenas familiarmente. Está bien. ¿Ustedes pusieron en duda alguna vez esta situación? Sí, mire, yo sinceramente para mí esto es una sorpresa. Es una sorpresa, es una sorpresa a pesar de que yo en su momento hablé, bueno, ya le digo con el fiscal de acá de San Nicolás, también hablé con Estor Nelly, en su momento que le era ministro de seguridad de la provincia. Bueno, pero ya le digo, creo que volvieron a mandar a hacer este, o sea, un sondeo en todas las cosas, pero de ahí ya le digo no tuve. Está bien. O sea, fue todo negativo, no fue nada positivo. Pero esto de la casa no se hizo en su momento. Claro, pero de todas maneras, para la expectativa de la causa y para la suya en particular como familiar dignificada, el fiscal Manso nos dejó entrever que era como una cuestión de rutina sobre una denuncia sin demasiado fundamento y que ellos, bueno, tenían que complementar con el hecho de llevar a cabo la tarea que la justicia le requiere, pero no nos dejó grandes expectativas al respecto. Claro, claro, sí, 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 yo lo que hablé, ahora casualmente voy a tratar de estar personalmente, ni bien pueda, viajaré a San Pedro para ver las resoluciones de todo esto. Imagínense hace 10 años que mi hermano desapareció. Seguro, seguro. ¿Sabe qué? Yo me pongo en el lugar de la familia y uno trata de encontrarle una justificación a cosas cuando no hay justificativo, valga la redundancia, ¿no? Pero uno siempre tiene una corazonada de lo que puede haber pasado. ¿Usted la tiene? Y fíjese, ¿cómo no? O sea, lo que yo sé... Aguérdame, ¿me puede aguardar un momentito que tengo gente en el negocio? Sí, cómo no. ¿Quiere ser, niño? Yo ya, para decirle que no los voy a poder atender. Aguérdame un segundito, por favor. Bien, bien, mientras... Porque yo estoy trabajando así, pero aguérdame, aguérdame, por favor. Sí, sí, estamos hablando con Julieta Cardoso, hermana de la persona que hoy fue motivo de este allanamiento que se llevó a cabo, se está llevando a cabo en nuestra ciudad de Varadero, y que nos está dejando títulos importantes, ¿no? Uno trata de ser lo más... lo más indiscreto posible en las preguntas, pero el tema lo lleva, lo indica, y es muy lindo encontrar en Julieta alguien que se esplaye de la manera que nos está haciendo. Julieta, ¿me estás escuchando? Sí, 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 sí. Mil disculpas, pido. Lo que pasa es que justo usted vense a hablar y estaba justo con gente. Yo tengo comercio y estaba trabajando. No, la última, y no la molesto más, le preguntaba sobre la corazonada que uno pueda tener como familiar, en el caso de ustedes, con relación a lo que puede haber pasado con su hermano, ¿cómo era el nombre? Carlos. De Carlos. Con respecto a lo que puede haberle pasado a Carlos, si ustedes tienen como familia una corazonada, algo que sospechan, no quiero que me diga qué, pero ¿ustedes la tienen? Sí, 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 pero le digo sinceramente que uno, porque él no puede estar 10 años perdido, no puede haberse ido de su casa a Nogoyá, como especifica su señora, si no hay datos en la terminal, si él no salió en su moto, si él no lo llevó a alguien, nadie lo vio caminando a la hora que ellos especifican. ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a estar? ¿Entiendes? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué tan fácil pueda desaparecer una persona en este país? Claro. Está todo, no sé si usted me entiende. Sí, como no lo voy a entender. Yo le hablo como hermana de él, que ellos dicen que no estaba muy bien, que no estaba bueno, todo lo que quiera, todo lo que quiera, pero en algún lado tiene que estar. A mí siempre me quedó, sinceramente le digo, cuando miro por televisión o que anda alguien así en asociación de calle o lo que sea, no será mi hermano, no será mi hermano ahí, vio esas cosas. O sea, primeramente pensé que se podía haber ido a las Malvinas, porque él siempre tuvo esa acorazonada de decir de querer volver a Malvinas. ¿Me entiende? Entonces yo también, pero ya pasaron 10 años. Sí. ¿Me entiende, Jorge? 10 años pasaron. Sí, sí. Y no se sabe nada de él. Por eso yo agradezco tanto como le agradecí recién a Escollo, que ustedes, a través de los medios que tienen esa posibilidad, que permanentemente lo están recordando y que yo seguramente, gracias a ustedes, esto se ha hecho realidad. Uh-huh. ¿Me entiende? Sí, sí. ¿Esto se ha hecho realidad? Yo cuando me presenté aquí ante Sanorio, ante el doctor Sanorio en San Nicolás, él me dijo, quédese tranquila, Julieta, que cualquier novedad la vamos a mantener al tanto. Pero quédese tranquila, se va a seguir investigando. Claro. Yo sinceramente le digo, no hay día que no le pido a Dios, porque yo quiero saber dónde está mi hermano. ¿Me entiende? ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué pasó con mi hermano? Que alguien me diga. ¿Qué pasó con mi hermano? Mi hermano no era un chico malo para que desaparezca así. ¿Me entiende? Sí, sí. Él no se puede haber ido por su propio estudio. No se puede haber ido porque él tendría que haber regresado, porque él amaba a su familia. Él miraba por los ojos de su mujer. Él prácticamente no venía a ver mis padres, porque como ella no los quería, entonces él, para seguramente, para no pelear con ellos, no discutir, no venía a ver sus padres. ¿Qué era lo que tanto amaba? Julieta, yo le agradezco que usted nos haya atendido. Usted hace al aire un montón de preguntas que seguramente nosotros no le vamos a poder responder y que yo deseo de todo corazón algún día la justicia se las pueda dar. Dios quiera, Dios quiera que... Yo le digo sinceramente a la esperanza. Para mí esto, cuando me dieron esta noticia, ahora cuando me llamó el señor Escollo, sinceramente me puse de rodillas agradeciéndole a Dios que alguien siguiera la búsqueda de él. Por Dios, que Dios ponga la mano en este fiscal, que siga con la causa, que siga buscando pruebas, ya que uno no las puede aportar, porque no las tiene. Julieta, muchísimas gracias. La desocupamos y le agradecemos el tiempo por habernos atendido. No, no, no. Yo les agradezco a usted enormemente, enormemente de corazón les agradezco que no abandonen la búsqueda de mi hermano. No abandonen. Él era una persona muy buena, muy honesta. No lo abandonen. Gracias, Julieta, cariños. Bueno, y estoy a su entera exposición y a la hora que sea, llamenme. Gracias, Julieta, cariños. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Julieta Cardoso, hermana de Cabos, desaparecido, el cual la justicia lo sigue buscando desde hace, va a ser ahora el 3 de abril, 11 años. La justicia lo busca, los vecinos de Valadero quieren saber qué pasó con Cardoso. Una nota realmente muy linda en cuanto al contenido sustancial, emotivo y que nos pone en vilo sobre este tema, ¿no? Que desgraciadamente la vorágine del día a día nos hace olvidar hay veces, pero que ciertas cosas como las que suceden hoy lo vuelven a poner arriba de la mesa. Terminamos acá. Cerramos con esta nota de Julieta. Le agradecemos nuevamente el contacto. Gracias.